Hola chicos, ¿qué tal? Hoy he venido hasta Tarragona para conocer uno de los polos químicos más importantes del sur de Europa. Está dividido en dos hemisferios y como podéis ver detrás de mí, parece una ciudad en sí misma que llega hasta donde alcanza la vista. Es el mayor polígono industrial de la química española y genera, atención, casi 50.000 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos. Desde aquí, la industria química desarrolla un catálogo de más de 100 productos químicos que podemos encontrar en todas las partes del mundo mundial a un ritmo de más de 20 millones de toneladas de producción al año. Todo ello con muchísima, muchísima química, como siempre. Una auténtica pasada. Atentos porque empezamos. Estoy en el Miradero del Castillo de Pusdelfí, desde el que se puede apreciar el Polo Norte. Sí, habéis oído bien, estoy en el Polo Norte. Pero aquí no vamos a hablar de pingüinos. Vamos a hablar de la industria química de Tarragona. Y para conocerla, me acompaña la directora gerente de la Asociación Empresarial Química de Tarragona. María Mas. María, ¿qué tal? Buenos días. Una auténtica pasada. Estar aquí contigo. Vamos por el principio, ¿qué es AEQT? Bueno, AEQT es la Asociación Empresarial Química de Tarragona, que aglutina 34 empresas del sector químico que están ubicadas en la zona de Tarragona y que están compartiendo proyectos e intereses. Entonces, ¿qué proyectos compartimos? Pues compartimos todos aquellos proyectos relacionados con la seguridad, la sostenibilidad, la formación, etc. Y hacemos que todo sea más eficiente. En ese sentido, la colaboración entre todas las empresas era importantísima, supongo. La colaboración es la base de nuestro día a día. Nos movemos haciendo proyectos colaborativos y cooperando. Tenemos, por ejemplo, el Raquímico. ¿Qué es el Raquímico? Pues un montón de tuberías que conectan el polo oeste norte con el polígono sur y con el puerto. Entonces, podemos mover los productos de un sitio para otro sin tener que mover camiones por las carreteras, etc. Tenemos también unos parques de bomberos que están preparados siempre para poder actuar en caso de necesidad y los tenemos ubicados en diferentes puntos y pueden darse soporte entre ellos. Otros temas colaborativos que tenemos, la gestión del agua, muy importante, que es un bien escaso. Entonces, ahí tenemos una empresa que se dedica a gestionar las aguas industriales. Hablaba antes de que hay más de 100 productos que se fabrican aquí. Bueno, supongo que serán muchísimos los más. Bueno, más de 100 productos que son el 25% de la producción química del país, o sea, de España. Una cuarta parte. Un montón de productos. Tenemos con todas las letras del abecedario. ¿Con todas? Todas. ¿Te pongo a prueba? Vale. Venga, con la A, por ejemplo. ABS, resinas que producimos, las piezas de los Legos, otro montón de juguetes. ¿Con la B? Betum asfáltico, hacemos los carriles bici, el suelo de los parques infantiles. Qué guay, con la Q de química, ya que estamos en el polo. Está chupado, que no sé, ¿no? Por ejemplo, es el combustible de los aviones. Las tres primeras, genial. Vamos con la E, por ejemplo. Etileno. Y con el etileno, polietileno. Polietileno, asientos de los campos de fútbol, embalajes, envases y embalajes para alimentación. ¿Y la D? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, lo ponemos en todas las bebidas carbónicas, cerveza, Coca-Cola. Bien, la M, de María. MDI, MDI poliuretanos, espumas y colchones, por ejemplo. Se me ocurre la P. La P, PVC y propileno, polipropileno. Con el polipropileno, piezas de automoción, jeringuillas para los hospitales y con el PVC, pues hacemos todo lo que son material de deporte y zapatillas de deporte. La O. Oxígeno. Oxígeno. Oxígeno, muy importante. He estado viendo cómo lo hacían. De hecho, tenemos un vídeo de Únicos con Química en el que lo enseñamos. Alucinante. Con la L, nos quedan tres nada más. Lubricantes, para que la moto vaya muy fina. La G. Glicol, cremas para cosmética. Y con la R, ya es la última. Resinas poliméricas para hacer adhesivos y pintura. Claro, que si no, terminas con todo el rostco entero y te sobrarían letras incluso. Es que aquí producimos desde el origen de la química todas las transformaciones de productos hasta que llegamos a las bases para todos los productos cotidianos que nos acompañan en nuestro día a día. Supongo, evidentemente, que en el ámbito de la salud, la alimentación, el bienestar de las personas, lo que hacéis aquí es importantísimo. Fundamental, en la salud, los gases medicinales son básicos. Todo lo que es el aparellaje de los quirófanos, la ropa de los sanitarios, las bolsas de plasma, las bolsas de sangre, las jeringuillas, los desinfectantes que utilizamos tanto para los quirófanos como los domésticos. Todo esto es química. Y luego, las nuevas tecnologías que nos acompañan con los móviles, las tablets, etcétera, llevan un montón de piezas que están producidas con resinas que tienen una base en nuestras producciones. En cuanto a la movilidad, pues bueno, tenemos todos los combustibles que os podáis imaginar y que sepáis que una parte del combustible ya lo estamos produciendo con un origen bio, una parte muy importante. Toda la parte de alimentación, tenemos todas las bandejas y todos los recubrimientos que hacen que dentro del supermercado aquello se conserve bien. El filtro transparente. Y además, los gases que ponemos dentro para que aquello no se oxide y aguante en perfecto estado. ¡Qué auténtica maravilla! Sí, tenemos también toda la parte de confort dentro del hogar, los aislamientos muy importantes para ahorrar energía y gastar lo justo y necesario ni una gota más. Y también tenemos pues todo el mobiliario este moderno que es muy fashion. Como siempre digo, es que la química está en todas partes. Podríamos estar aquí hablando durante mil años de todas las cosas que hacéis aquí, pero los contaremos luego cuando vayamos al Polo Sur, que nos tienen que contar muchísimas más cosas. Muchísimas gracias, María. A vosotros. Ha sido un placer. Un placer, muchas gracias. Estoy en Vila Seca para continuar conociendo la industria química de Tarragona, esta vez desde el Polo Sur. Para ello me acompaña el presidente de AEQT, Ignacy Cañagueral. Encantado, muchas gracias, Ignacy. Hola, buenos días. Comentaba antes que la química es capaz de mejorar nuestra vida y esto aquí es un hecho, pero no se hace solo. Para que esto funcione tienen que trabajar 50.000 personas y siendo un polo tan grande, imagino que tendréis que llevar a cabo infinidad de proyectos. Cuéntame. Yo creo que lo que diferencia a la EQT, la industria química en Tarragona, es el talento que tenemos. Es la gente que trabaja en la industria, las empresas de servicio, los propios trabajadores y luego el ecosistema de talento que tenemos con las universidades, con los centros de formación profesional y trabajamos cada día para generar ese talento. Para nosotros es muy importante que chicos y chicas que están estudiando primaria, que empiezan secundaria, vean en la industria química un futuro de vida. Y entonces tenemos un montón de actividades en primaria, en secundaria, semanas de la ciencia, llamamos Forum Tricks, damos premios a los mejores estudiantes también que hacen trabajos para captar el talento y que lleguen a trabajar aquí. Para asegurar que chicas también vean el futuro en el sector. Cada vez más, menos mal. Cada vez más. A todos los niveles, no solo ingeniería, sino también formación profesional, operadoras de planta química. Somos innovadores y probablemente Tarragona hoy, en porcentaje, todavía bajo, tenemos un número de chicas mayor que en otros sitios del mundo. Y este es el camino que nos hemos marcado y, repito, el talento es lo que marca la diferencia. Seguro, eso es seguro. Además, esta es una industria que no solo apuesta por el talento y las personas, sino que también se preocupa por cuidar el planeta. Sí, sin duda. El medio ambiente y la seguridad son las dos primeras prioridades de la industria química en Tarragona, diría, en cualquier parte del mundo. Entonces, desde IQT estamos trabajando ya desde hace unos cuantos años en el Observatorio de la Calidad del Aire. Lo está monitorizando la Universidad Robert E. Virgili a través de su centro de analítica y está generando ya más de 50.000 datos. La inteligencia artificial Big Data nos ayudará también a procesar mejor esa información. Pero desde ya hace bastante tiempo nos están diciendo cómo están los diferentes barrios de Tarragona, cómo están comparados con zonas diferentes no industriales, como puede ser Barcelona, Lleida, Girona. Incluso tenemos el blanco de las montañas de Prades, para ver un poco cuál es la referencia. Y nos ayuda, lógicamente, a seguir mejorando. Los resultados lo que indican es que las zonas más problemáticas a nivel de impacto son las zonas donde hay mucho tráfico, más que la zona de actividad industrial. Y luego hay otro componente relevante que es el control de la granza de los pellets, de las bolitas de polímero, que tenemos que controlar. Hay que evitar que esas bolitas salgan de nuestras instalaciones. Y que la huella sea lo menor posible. Y que la huella sea lo menor posible. Hay una iniciativa a nivel global, se llama OCS, es Operations Clean Sweep, que pretende eso, el control de las bolitas de polímero que se queden en las instalaciones que no haya impacto en el medio. Y las empresas de AQT están adheridas a esta iniciativa voluntaria y además están siendo auditadas para confirmar que lo que decimos que nos comprometemos realmente lo cumplimos. Entiendo que todas estas iniciativas también cuentan con la participación conjunta de todas las empresas del polo. Sí, el hecho de estar juntos todos, las 34 empresas que formamos la AQT, hace que generemos este ecosistema que da lugar a sinergias. Y una de las más relevantes, de la cual estamos muy orgullosos, es la gestión del agua. Tenemos una empresa desde los inicios de la AQT que se llama Aitaza, que gestiona el agua. Y desde hace 12 años, además de gestionar el agua industrial, lo que estamos es regenerando agua, agua urbana, de las plantas de tratamiento municipal de Vilaseca, Salou y Tarragona, que en lugar de no aprovecharla, la estamos recuperando y reinyectando a la industria. Pero eso es genial, me lo vais a enseñar ahora. Ahora lo vas a ver. Así más, gracias Ignasi. Un placer. Un placer. Gracias. Como os avanzaba, el proyecto de gestión conjunta de las aguas industriales de las empresas químicas de Tarragona es un modelo de gestión sostenible e innovador que polígonos industriales de todo el mundo quieren imitar. Y por ello, me he venido, como os decía, hasta Aitaza, para conocer cómo lo hacen. Nos acompaña, para contarnos todo esto, Daniel Monserrat, que es el director aquí. Cuéntanos, bueno, encantado. Cuéntanos qué hacéis. Sí, David. Mira, en esta planta, que es referente a nivel mundial, lo que hacemos es regenerar las aguas de los municipios mayores que tenemos en el entorno, que son Tarragona, Vilaseca y Salou. Entonces, en esta planta, en ocho pasos de tratamiento, lo que hacemos es regenerar el agua para que sea reutilizada en la industria química del CAM de Tarragona. Y esto lo hacemos básicamente en dos bloques. En el pretratamiento, en el cual quitamos las partes más visibles del agua, y en este edificio donde nos encontramos, que es el de osmosis. Osmosis, eso lo digo yo en el colegio, y ellos también, seguro. Esto lo puedes encontrar en diversas casas que tienen el aparato de osmosis para purificar el agua. Allí tienes una membrana, pues aquí nosotros tenemos más de 2.000 membranas. Con esto lo que conseguimos es sacar las sales y conseguimos una calidad del agua más pura que la que puedas encontrar de agua destilada en una tienda. Creemos que el año que viene haremos una ampliación aquí, que podremos llegar hasta el 25% del agua. Y tenemos otro proyecto que ya es reutilizar las aguas industriales, que nos alcanzará hasta el 40% de las aguas. El 40% del agua que utiliza el polo saldrá de aquí. Saldrá de estas instalaciones. Reducimos el consumo, reciclamos, es una maravilla. Esto es fantástico porque ahora estamos en una época de sequía y lo que hacen estos proyectos es utilizar menos recurso convencional y ser más resistentes, resilientes en las sequías. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un auténtico placer. Lo que hacéis aquí es una auténtica pasada, de verdad. Gracias a vosotros y encantados de poder explicar lo que estamos haciendo, que lo hacemos siempre con química. Fenomenal. Ya veis, chicos, la industria química nos acompaña en nuestro día a día proporcionando infinidad de productos y aplicaciones, cuidando de nuestra calidad de vida y del medio ambiente para seguir progresando como sociedad. No os perdáis nuestra colección de vídeos de Únicos con Química en la que os contamos cómo la química desarrolla soluciones innovadoras que hacen posible la economía circular, la neutralidad climática o dando respuesta a los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. Nos vemos muy pronto. Cuidado mucho. Hasta luego. Chao. Chao.